que te dijimos que tenemos unos invitados muy especiales casa llena hoy, casa llena hoy así que vamos a abrirle esos micrófonos para que se expresen y para que compartan con nosotros al grupo Barak que está pasando, buenos días mi gente, bienvenido bendiciones muchachos que es lo que, que los veo ahí como que medio lento ustedes no son de levantarse temprano no son mañaneros estamos despertando, estamos despertando estamos despertando estamos fluyendo, estamos fluyendo pero bienvenido a Los Frescos, son un grupo cristiano los tres cantan por limitaciones de espacio en el estudio pues se quedó uno de los tres pero están todos los muchachos, está el combo completo está el Corillo ahí bueno, sí, bueno, somos una banda de la República Dominicana creo que muchos de su radio escucha quizá no nos conocen yo soy el local y participa, aquí está Ángelo, líder de la banda Daniel se quedó por ahí afuera estamos por acá por la línea del Cordero sí señor a unos días de nuestro gran evento en el Coliseo de Puerto Rico ¿tienen entonces un concierto? ¿qué fecha es? el sábado, sábado, estamos listos ya para bendecir a toda la familia de Puerto Rico qué bueno, pues de verdad bienvenido ¿es la primera vez que se presentan en la isla? no, creo que no este es nuestro cuarto coliseo mira, de fondo ahí estamos escuchando ¿cómo suena? ahí, ahí, ahí está ¿cómo suena Barak en vivo? tengo fuego y poder, video oficial eso lo encontré en YouTube eso es lo que estamos escuchando mientras hablamos acá pues cuéntenme del grupo ¿cuántos tiempos llevan juntos? ¿cómo se conocen? ¿ya estaban en el ambiente cristiano? ¿o el llamado vino para juntarse para entrar al ambiente cristiano a hacer música? no, pero nosotros somos estamos en ese ambiente cristiano desde pequeño ya que somos desde pequeño somos, o sea, nacimos en la iglesia somos hijos de pastores ajá hijos de pastores exacto ok entonces ya luego de eso ya o sea, nosotros somos el ministerio de adoración de nuestra iglesia o sea, el encargado de la música ¿son familia? no somos familia ok, entonces ¿se conocieron en la iglesia? en la iglesia o sea, que a ti te llevan de pequeño para allá a ti te llevan de pequeño para allá ¿verdad? sí, porque y ahí en el vacilón allí cuando se acababan a eso ustedes se encontraban allí así es sé que tengo a Robert Janiel y Angelo pero ustedes ¿cuál? Robert Angelo o sea, Janiel fue el que se quedó afuera sí, se quedó afuera sí y Janiel Janiel es de los míos el que toca abajo y canta el bajo ¿ustedes al estar allí un día hicieron amistad allí o fue de grande que se hicieron pana? sí, ya grande claro ya de grande ya de grande 10 años oye, qué chévere oye y 10 años con el grupo ya formado sí, exacto pero ya estaban tocando cada uno en su respectiva iglesia o exacto y ahí después se contó este toque en esta iglesia y lo vi tocar y ahí viene el junte o fue en la misma iglesia donde empezaron a tocar nosotros, o sea, nacimos en iglesias diferentes pero ya luego de más adultos fue una oportunidad de formar parte de un ministerio de adoración de una sola iglesia donde él cantaba yo tocaba y todo ese tipo de cosas y ahí comenzó todo y ahí me acabó una pregunta le dije, me acabó una pregunta tú que cantas bien brutal yo tengo aquí una música que me gustaría que tú le pusieras la voz algo así nosotros hacíamos química como teníamos que preparar la música de cada servicio ahí fuimos haciendo química incluso salían muchas canciones en medio de esas mismas preparaciones y ahí como que la cosa se fue en la ruta o sea que sí que empieza la cosa ustedes se juntan para tocar en el servicio así es y en algún momento dijeron caballo la gente aquí está encendida la gente aquí está encendida así mismo fue vamos a hacer eso para afuera no solo la iglesia y entonces se fueron yo no sé a casa de alguien conocían a alguien que ya tenía un estudio que fueron bueno en ese caso yo o sea hace mucho tiempo que soy productor musical ah no pues ya tú estabas ya tú tenías la pista hecha ya yo tenía todo ready para eso ya ya pues pero también también aunque tú verdad eras productor musical hay veces que uno busca a esa persona que es sí claro uno dice espérate y escuchaste ahí a lo mismo espérate espérate esta voz es la que es hace menos yo te necesito aquí para esto así mismo así así bueno su tour fuego y poder 2022 estaba viendo aquí que ya ya han ido a colombia estados unidos honduras argentina y paraguay entre otros o sea que llevan llevan ya turiando desde que fecha llevan turiando cuando empezaron llevan 10 años cuando empezaron 100 en 0 tenemos 10 años 10 años de verdad sin parar semana tras semana en diferentes mira para allá incluso este tour cada año venimos a puerto rico el año pasado tuvimos a coca cola presentamos nuestro tour generación sedienta canciones que quizá la gente conoce como dios háblame ven espíritu santo por ejemplo todo va a estar bien todo va a estar bien háblame si notas que aprendí a andar solo ven espíritu santo también ven espíritu santo son canciones que quizá la gente ya se ha identificado fueron nuestro primer tour generación sedienta la tierra canta tú eres rey que vinimos con nuestro tour radicar al choliseo y esta vez traemos una nueva propuesta nuestro nuevo álbum fuego y poder que es un álbum que busca en medio de tantas confusiones que hay en esta generación activar el espíritu en una nueva generación para poder discernir entre lo verdadero y lo falso que es el fuego y el poder de Dios fino y que hace falta de verdad este mensaje hace falta yo siempre he dicho que cuando y con verdad respetando las creencias de todo el mundo pero yo creo que cada vez que nos separamos más de verdad de la palabra y más del señor tú ves como las cosas van peor si claro y eso pues el que quiera refutar eso no eso tiene que con otra cosa para mí una vez sacamos al señor de nuestro corazón como que las cosas como que se han ido pudiendo peor mi opinión respetando a todo el mundo y coincido igual que Miguel coincido respetando pues hay gente que piensa distinto pero siempre me acuerdo de una frase que mi abuelo me leía de la biblia que hablaba de a lo malo le llamaran bueno y a lo bueno le llamaran yo digo estamos ahí hace tiempo ya estamos viviendo esos tiempos donde lo que era malo y es bueno nada es nada pero dice la biblia que los tiempos irán de mar en peor y que por haberse multiplicado la maldad el amor de la gente se va a comenzar a enfriar eso es bíblico yo digo por ejemplo que en una generación que tiene el contenido negativo en la mano en su celular es imposible sacar el contenido del celular lo que tiene que hacer es añadir el tuyo entrar a Dios en el corazón y añadir ese contenido que muchas veces lo rechazan no pero es que si tu hijo tiene la opción de ver aquí cuantas cosas te puedas imaginar pues que tenga también la opción de ver cosas positivas y estamos claros que no le toca nada más el celular en la familia en la casa en los de lo que tienen en la mano y que tú no supervisas 24 7 porque cuando yo era pequeño pues te delimitaban por ejemplo el televisor que era lo que tenías un medio vacío y las radios porque tú estabas escuchando esto te controlaban pero ahora no ahora aquí llega cualquier mensaje el mensaje más bizarro que te puedas imaginar llega por aquí y lo tiene tu hijo en la mano así mismo es y por eso es que invitamos a todos los jóvenes a toda la familia a todas aquellas madres que quizás están pasando situaciones difíciles con sus hijos nosotros somos jóvenes igual que ellos y este sábado hemos preparado un espacio para que podamos reflexionar juntos para que ellos vean que podemos agradar a Dios y divertirnos brincar saltar porque muchos tienen un tabú de que cuando un concierto cristiano una actividad cristiana le contó Gaby Rete y aburrido no 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 yo quisiera que se dieran la oportunidad todo su público de esta emisora si tiene un hijo una familia si quiere pasar un tiempo cerca de Dios a que nos acompañe porque hemos preparado junto a muchos jóvenes hemos elegido 50 voces de diferentes ciudades de Puerto Rico jóvenes que en su corazón también está el mismo deseo de nosotros de bendecir a la familia de Puerto Rico que se unen con nosotros imagínense un coro de 50 voces esta banda está poderoso la banda este es un video en vivo que está en YouTube un coro con Toki y Rete si ahí se va a gozar si son jóvenes que se han preparado va a ser muy 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 hermoso suena sube sube escuchen esto eso es una energía de otro nivel yo sé que Dios también ha preparado otro espacio para recibir a cada familia a cada joven que vaya allí quizás con heridas en el corazón quizás que haya pasado por momentos difíciles yo mismo en un momento quizás tenía rebeldía con mis padres en algún momento también fui muy influenciado por mis amigos para hacer cosas negativas y fue en un momento como este que mi vida cambió yo creo que Dios es capaz de transformar el corazón Dios es el Dios de las segundas oportunidades y sé que hay muchos jóvenes que quizás están en el carro ahora madres que están muy preocupadas que necesitamos que oiga esta voz y que nos envíen a sus hijos anda denle el chance que se una con nosotros en el coliseo de Puerto Rico este sábado y estoy seguro que de ahí va a ser transformado ahí 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 amén y te digo una cosa para los que no han ido nunca a una presentación ¿verdad? donde se toque música que se canta el señor es como tú dices uno la pasa brutal o sea uno la pasa súper bien aparte de que la adición a que lo disfruta y que te lo goza es que tú sientes una paz tú sientes de verdad es como si te hubieran como si te hubieran tirado de esto encima y te limpiaran ¿verdad? porque no fuera de vacilón esa es la sensación que se siente es como que una alegría y una paz brutal de verdad que no solamente tú te diviertes la paz es brutal y que la música el que sabe de música sabe como la música te enciende y la música de verdad tiene como ese poder o sea tú imagínate tú cantando en el señor y disfrutando y gozando no eso es así y como dice Robert no es algo aburrido y también invitamos si hay personas enfermas también pueden ir allá o sea tenemos cientos de testimonios de cosas que han pasado por ejemplo tenemos testimonios de personas que el médico lo ha desahuciado le ha dicho oye ya tú eres un vegetal tú no te vas a levantar de esa cama tú vas a hacer tu necesidad de ahí simplemente escuchando la canción escuchando un video de YouTube se han levantado y han empezado a caminar conocemos gente que han sido sanada de cáncer en medio de los eventos o sea han pasado de todo tipo de enfermedades incurables Dios las ha sanado en esos eventos así que invitamos a gente también si tienes un familiar que ya te lo desahuciaron que no hay un remedio para él de verdad lo invitamos para que prueben a Dios y van a ver cosas sobrenaturales así mismo como los jóvenes salen de esos conciertos quizás donde hay droga donde hay mucho alcohol que sale loco para la calle a querer hacer cosas malas en estos conciertos donde está la presencia de Dios aquellos que van quizás con ese tipo de situaciones espirituales salen también motivados a hacer cosas buenas hay que darse la oportunidad de poder estar en esa atmósfera y permitirle a Dios que cambie tu vida así es y para eso lo esperamos entonces este sábado en Tiquetera entiendo que están los boletos sí, ahí están la última sesión del Choli ya señores hay una probabilidad de decir que todo va a estar soldado y estamos muy contentos porque ha sido un respaldo totalmente de juvenil que bueno de verdad que bueno ya y cuando yo lo escucho a ustedes yo me siento tan contento de verdad de verdad que sí porque es que esta es la diferencia señores y por eso que le damos aquí la oportunidad de que vengan y tengan el espacio aquí de hablar escuchen eso o sea cuando hay un montón de gente con pensamientos positivos con ese amor y con esa fe se logran los milagros que nos están diciendo eso es lo que lo hace posible eso es lo que hace posible y no son cosas porque muchas veces uno dice y cuenta wow será un cuento no yo estoy hablando de cosas que yo he vivido reales que yo le he visto con mis ojos que a mí nadie me va a decir no me engañaron no es que yo lo he visto con mis ojos y o sea de verdad es real pues ya lo saben mi gente este sábado este sábado señores ¿a qué hora arranca usted en tarima? 8 de la noche creo que 8 de la noche y el boleto de etiquetera fuego y poder gracias es que ya es que ya desde ya tienen que llamar ahora meterse en las redes rápidamente y tienen que ir allí muchachos ¿cómo los consiguen? en las redes ¿cómo están? arroba grupo Barak en todas las redes sociales si quieres saber más de nosotros ahora mismo entra a youtube y escribe Barak no como Barak Obama ¿no? no con una sola R B A R K exacto y si esta música te bendice el día de hoy espero que en la noche te dé tiempo a que te unas con nosotros a levantar adoración a gozarnos a restaurar nuestro espíritu y adorar a Dios en espíritu y en verdad miren muchachos yo creo que nos tiren algo aquí a nosotros aquí ¿verdad? ya que estamos aquí pero que tú dices estilo acapella no exacto yo escuché al hombre aquí y el hombre hizo un chispito ahí y dije ay espérate espérate pero lo que pasa es que el hombre ahí va ahí va va ahí va escucha esto escuchen esto señores esta canción se llama háblame creo que muchos necesitamos que Dios le hable al corazón si notas que aprendí a andar solo si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo así que solo dependo de mí si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo si notas algo así que solo dependo de mí corrígueme y hazme ver hazme saber que no estoy bien y hoy ahí en tu carro dirá el Señor háblame no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígueme y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé Dios háblame hay brutal pues ahí ahí está nos vimos el sábado allí definitivamente nos vemos el sábado gracias muchachos muchas gracias por su tiempo muchas gracias por la visita de verdad que sí y de verdad gracias gracias por llevar el mensaje aquí aquí como a todos los que nos conocemos en esta onda ya tú sabes que aquí no se pregunta ustedes llegan y ya ya aquí para cuando vengan ya sabes mira voy a ver a los muchachos donde está Miguel y entran por ahí y se sientan ahí así es aquí así es así bendiciones gracias Barak por haber estado con nosotros el día de hoy seguimos aquí en los frescos por Fresh 99.9 me eché salen vez de azúcar a la avena y aún así me supo buena oyendo los frescos de Fresh son los mejores que flotan los sensores de tanta que tú me supo la te